El gobierno de Canadá sancionó este miércoles a 15 altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega, esto como respuesta a las violaciones de derechos humanos en curso en Nicaragua, informó el gobierno canadiense a través de un comunicado. Hoy, el honorable ministro de Relaciones Exteriores de Canadá anunció sanciones contra 15 personas adicionales, en virtud del reglamento de medidas económicas especiales, dijo el gobierno del país norteamericano. Los sancionados son, el comisionado Ramón Avellán, su director de la policía sandinista, Luis Pérez Olivas, jefe de la dirección de auxilio judicial, Justo Pastor Urbina, jefe de la dirección de operaciones especiales, Juan Antonio Valle Valle, jefe de la dirección brigada de tránsito Managua, Ana Julia Guido, fiscal general de la república, Lumberto Campbell, magistrado del consejo supremo electoral, Iván Adolfo Acosta Montalbán, ministro del ministerio de hacienda y crédito público, José Mojica, testaferro de la familia Ortega Murillo, Marvin Ramiro Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Uálmaro Gutiérrez, diputado del Frente Sandinista, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, comisionado y jefe policial de León, Camila Antonia Ortega Murillo, hija de la pareja dictatorial, Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, Julio Modesto Rodríguez Valladares, director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar y Edwin Castro Rivera, diputado sandinista. Los 15 funcionarios sandinistas sancionados se suman a 9 funcionarios del régimen que fueron sancionados por Canadá en junio de 2019. Los funcionarios sancionados tienen prohibido entrar a Canadá, además, los incluyen en la lista de prohibición de cualquier transacción de hecho, una congelación de sus activos, al prohibir a las personas en Canadá y a los canadienses fuera de Canadá participar en cualquier actividad relacionada con cualquier propiedad de estas personas o proporcionándoles servicios financieros o relacionados. Las sanciones se alinean con las acciones tomadas por los socios internacionales de Canadá y se suman a las sanciones canadienses impuestas anteriormente. Asimismo, estas medidas son impuestas como respuesta a las actuales violaciones de derechos humanos y por la negativa a tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas en Nicaragua. Mark Garneau, ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, afirmó que su país apoya al pueblo de Nicaragua en su llamado a un futuro justo y pacífico basado en el respeto fundamental de los derechos humanos, la libertad de prensa y el derecho a votar en elecciones libres, justas y transparentes. Además hizo un llamado a las autoridades nicaragüenses para que liberen a los detenidos injustamente y respeten el estado de derecho y las obligaciones internacionales de derechos humanos. Gracias por ver el video.